Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. En este video vengo con el análisis que preparé para el capítulo 316 de la serie Manet, que la audiencia espera con mucha emoción y curiosidad. Recuerde suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro video antes de cambiar a nuestro video. Ser está muy triste de camino a casa. Porque está pensando en decir que no ama a Yaman. Pero él piensa que tiene que mantenerlo con vida, así que tiene que aguantar. Ali ve el dibujo a lápiz que Duygu dibujó en su cajón. Recuerda el clima que invitó a las lluvias de meteoritos. Cierra rápidamente el cajón. Ivo se vuelve hacia Ali y le dice que no a Miserif, ¿estás molesto por algo? Ali dice que no es nada, necesito equilibrio. Dice que tal cosa no sucede. Duygu se levanta y pregunta qué pasó. Se pregunta por qué hacen esto cuando están entusiasmados con las mujeres. Comienza la pelea entre Ivo y Kara. Neslihan abre la puerta. Por fin estás aquí, Seher. Se preguntó cuando escuchó que se estaban reuniendo, diciendo que sería mejor que no lo dejara solo durante estos días difíciles. Pero Seher también actúa en su contra. Dice que no estoy en la cárcel, tenía un trabajo y salí. Ali y Duygu creen que ellos son la razón de la separación de Ivo y Kara. Dice cómo peleamos, que ellos también pelean entre ellos. Volkan llega a su mesa. Escuche las conversaciones de Seher y Ayten con el dispositivo de escucha que puso en casa. Ayten dice cómo conocerás a tu hija. La señora Seher dice que tiene el signo de mi señoría en su muñeca izquierda. El Volkan se está moviendo. Encontrar un lugar. Ella dice que encontrarás a alguien para que Yasemin no tenga miedo. Seher llega al dormitorio. Mirando a los ojos de Seher Yaman, ella hace planes para salir de la casa, rompiendo su corazón. Cuando ve a Yaman de pie, le pregunta por qué está de pie. Yaman dice que has estado fuera todo el día, ¿qué estabas haciendo? Seher dice que fue de compras. Yaman gritó después de una mentira. Dice que sabe que está en el parque con Fikreti Mele. Seher dice que no tiene que informar cada movimiento. Mientras tanto, Kanan y Zuhal los escuchan desde la puerta. Seher, tal vez quería deshacerme de esta mansión oscura. Di lo que sabes. Yaman no cree lo que dice Seher. No puedes decir lo que dijeron. Dice que no eres tú. Seher dice, lo que queda en nuestras vidas aparte del dolor y la tristeza. Seher dice estas palabras una al lado de la otra. Yaman, ¿sabes lo que estás diciendo? Dice que no prometimos superar esta enfermedad juntos. Pensé que podría aguantar por la mañana. Pero estoy agotado. No estoy seguro de poder manejarlo. Y él dice que ya no estoy seguro de quererte. Yaman se está volviendo loco. No, no, no lo creo. Hay algo más que no me dijiste. Cuéntame qué pasó, dice. Seher dice que no tiene nada que decir. Dice que trabajó tan duro que no pudo soportarlo. Si alguien me lo hubiera dicho, no lo habría creído. No lo hubiera pensado si me hubiera dicho que algún día me daría por vencido contigo. Él dice que es mejor que creas eso. A Kanan y Fuad les gusta el papel de Seher. Yaman dice que no puede creer lo que dijo Seher. Seher nadie es indispensable. Está abandonado dice que mi vida siempre ha sido dura, que ya no aguanto más. Yaman, lo que dijiste no es cierto. Mírame a los ojos. No es real, está gritando. Seher dice que esa es la verdad, incluso si no quieres creerlo. Yaman sale de la habitación. Seher se senta en el sofá y empieza a llorar. Seher está indefenso. Ali y su equipo jugarán paintball. El comisionado Ali dice que le hagamos la guerra. La emoción explica las reglas. Se dice que el que recibe dos golpes queda fuera del juego y el que recibe un golpe en el corazón queda fuera del juego. Comienza el juego, Seher reza. Dios dame fuerza, no soporto este dolor, llora. Yaman también está pensando en lo que dijo Seher en la sala de estudio. Luego saque el texto escrito por Seher. Seher escribió que nunca me rendiré contigo. Yaman todavía cree que hay algo más. Entra en la habitación. No creo que esté mintiendo. Reconstruiste los patrones en mi cabeza. Si creo lo que dicen, no puedo decir por lo que pase. Vamos contigo a la muerte. ¿Te asusta esta enfermedad? No lo creo. Dime, que me estás escondiendo. Mi Seher, mi estrella Shimai, dime que rompa este obstáculo frente a nosotros. ¿Cómo esto? Veo que estos no son reales, tus ojos me están diciendo toda la verdad. Toca Seher. Seher dice que no me toques más. Tú no eres el viejo Yaman y yo no soy el viejo Seher. Entiende, tenemos un futuro incierto por delante. Dice que estoy muy cansada y sale de la habitación. Yaman va tras él. Él sostiene su mano. Muestra la carta que escribiste. Ella los lee. Seher está ardiendo por dentro. La mujer que hizo la promesa que escribió esto dice que no fuiste tú. Ha completado el signo del infinito para Seher. No eras la mujer que dijo que prometiste ir juntos para siempre. Tú no escribiste eso. Eras fuerte entonces. Ahora tengo un futuro incierto por delante. Mis sentimientos nunca me mienten. Se acabó, le dice delante de Yaman. En Painval, Kara es la primera en ser atrapada. Ivo captura a Kara. Juega el juego de acuerdo con las reglas. Si vas a pegar, di pega. Yaman se está volviendo loco en la habitación. Las palabras de Seher la llevaron lejos. Recuerda los buenos recuerdos que tenía con Seher. Recuerda cuando se encontró al donante. Comienza el dolor. Es difícil de soportar. Rompe todo en la habitación. En la planta baja, Zual y Kanan disfrutan del café. Junto con Eslian, Kanan explica por qué se están molestando en este momento. Yaman, eras tal unida. ¿Por qué te convertiste en el bálsamo de mis heridas? ¿Por qué me hiciste amarte? ¿Qué son estas lágrimas ahora? Parece que te entendí mal. ¿Cómo me hiciste creer en ti? He experimentado esto antes. Yo tenía seis años. Dime lo diferente que eres de la mujer que nos dejó enfermos a mí y a mi padre. De hecho, realmente sigue siendo inocente a tu lado. Lo obligaron. Pero huyes de la dificultad. Esto es más doloroso. Seher sale de la habitación. Kanan se acerca a ella. Te aplaudo, te sacaste a Yaman de la cabeza en poco tiempo. Ahora darás el golpe de gracia. Conocerás a Fikret. Dice que necesita verte en los brazos de Fikret. Seher Yaman ya me odia y dice que es necesario. Seher dice que pagará por lo que hizo y espera con ansias ese día. Kanan dice que hagas lo que digo sin demora. Volkan es llamado para una investigación. Sin ropa de Yasemin. Ella le pide que me avise cuando encuentre el más mínimo rastro. Se sienta en la mesa de Duygu. Encuentra a la horquilla. Di que encontraré a tu hermano, entonces no habrá obstáculos entre nosotros. Ali, el comisionado y Duygu se encuentran en el juego. Ali recuerda la primera vez que se conocieron. Los sentimientos se desvanecen. Ali, el inspector, está preocupado. Me siento bien porque no apreté el gatillo ese día. Porque ese día, dice, habría perdido a mi mejor amigo. Seher está sentada en la habitación. La justicia dice que Seher se ve muy triste. Neslihan también dice que tuvieron una gran pelea. La señora de la justicia dice que son muy cercanos. Neslihan escucha la falsa llamada de Seher. Seher dice que le contó todo a Yaman por teléfono, que dejará la mansión y acudirá a ella. Neslihan escucha esto. Yaman también recuerda el momento en que escuchó la llamada falsa de Seher. Recuerda las fotos tomadas con Fikret. Será malo mientras tanto, Zinger entra en la habitación. Yaman grita que todo es por culpa de ese hombre, pero no iré. Zinger está conmocionado por lo que sucedió. Yaman está buscando a Seher por todas partes en la mansión. Él grita ¿Dónde estás? Yaman dice lo que está pasando, hijo. Está bajando. Neslihan dice que acaba de irse. Yaman dice ¿A dónde fue? Neslihan dice que escuchó que fue a encontrarse con Fikret Bey. Yaman inmediatamente subió al auto. Pero también sufre. Seher también está cerca de la mansión. Yaman sigue a Seher. Seher toma un taxi. Yaman lo sigue. Hemos llegado al final de esta sección. Amigos no olviden suscribirse y activar las notificaciones. Para ver más videos. Gracias por mirarnos. Cuídate. Nos vemos en otros videos. Adiós, adiós. 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 Gracias por ver el video.